Algunos temas para definir el momento, y que me parece que ayer hubo algunos movimientos importantes, me parece que esta movida ahí de los intendentes, de Espinosa, de Insaurralde, sumó, 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 y me parece que todos los pedidos de unidad que se han dado desde distintos lugares han servido para acercar, y me parece que ahora uno podría colaborar tratando de separar la paja del trigo, y decir, bueno, cuáles son los problemas más acuciantes, y qué cosas podemos decir que andan bien. Lo de ayer fue un dato fortísimo, porque semejante generación de empleo, yo no sé a quién le dije la otra vez, que a sueldos de 30 lucas podemos hacer 3 millones de empleo, pero bueno, sin entrar en eso que es chicana, el mes pasado la industria creció un 11%, sobre febrero del año pasado que había crecido casi un 17%, eso es muy fuerte, la economía está creciendo muy muy fuerte, en febrero creció fuerte, en marzo está creciendo fuerte, y seguramente vamos a crecer entre el 5, 5,5, 6% este año, y vamos a terminar con un desempleo de alrededor del 6%, que es bajísimo, es como el de Cristina. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estamos en salarios bajísimos, paupérrimos, y que tenemos trabajadores pobres y hasta trabajadores indigentes. Entonces, me parece que ahí hay una forma de hacer un diagnóstico, a mí me parece que hay una carencia fuerte en este gobierno, que es una política de ingresos más agresiva, y que no hay que confundir política de ingresos con gasto del Estado, que bueno, que es un poco la obsesión de Guzmán, porque la mayoría de los ingresos los pagan los privados, y que cuando vos vas a revisar los costos laborales de las empresas, respecto a sus ingresos, o respecto a los costos totales, es ponerle que no sé, un shampoo, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuál es el costo laboral histórico de la producción del shampoo? Bueno, el costo laboral es el 20% del costo total. ¿Y cuál es ahora? Es el 11, el 12. Ah, cayó. Quiere decir que ese fabricante de shampoo puede aumentar los salarios mucho. Si vos haces ese análisis en los metalúrgicos, te da una diferencia similar, y así está la mayoría de los sectores. La mayoría de los sectores. Entonces, me parece que el gobierno debería tener una política mucho más agresiva en ese sentido. Ha habido, digo, Néstor hizo aumentos por decreto, hizo bonos por decreto, ya que, viste que todos tenemos nuestro Néstor propio en este país. Bueno, creo que nadie puede negar que Néstor tuvo esas actitudes. Y me parece que sería una salida importante, que no iría para nada en detrimento del crecimiento, por el contrario, generaría mayor consumo, y podríamos crecer más aún. Alguno te va a decir, bueno, me faltan dólares. Bueno, estamos en un momento de récord de exportaciones, y récord de inversiones. Yo aconsejaría que cuiden bien los dólares, que no se nos vayan bien, que no se nos vuelvan a ir como se nos fueran estos años, pero que las elecciones se ganan con empleo y con consumo. Alguna vez lo dijo Clinton, después de la frase de esa, es la economía estúpida, le explicó, se ganan con empleo y con consumo. Nosotros tenemos empleo, pero tenemos salarios bajísimos, bajísimos, bajísimos. Y yo creo que el gobierno puede hacer algo de eso. Yo creo que tiene que dar una pelea más agresiva con el campo, tiene que dar una pelea más agresiva con todos los precios, no solo con los que surgen del campo, pero no tiene que olvidar una política de ingresos. Yo creo que podría ser una movida rápida, ahora, hoy a la tarde, y decir, bueno, un bono para todos los trabajadores de la Argentina, si querés, para empresas que tengan más de 5 empleados, 10 empleados, digo, para cuidar lo muy chico, y adelante con un decreto, y después, cuando se reúna con los empresarios y los sindicalistas, hablar de una política de ingresos mucho más agresiva, que yo creo que en el fondo le va a convenir a todos. ¿No? Porque, volviendo a lo que decía ayer, no sirve de mucho, a ver, los modales sirven, qué sé yo, Alberto ya dijo varias veces en estos días que quiere la unidad, a mí me parece que hay señales del otro lado, de decir, bueno, nosotros no vamos a romper, nosotros no vamos a romper, nosotros vamos a mantener nuestras diferencias, y las vamos a decir siempre, pero no vamos a romper, y a partir de ahí, bueno, podemos esperar que en algún momento se junten, no es lo más importante, lo más importante es que se junten los proyectos, ¿no? Que vayan hacia el mismo lado, que converjan, claro. Hay algo que me preocupa, que yo lo dije ayer, y ahora otra fuente más, me dijo lo mismo, que, este, que Cristina da por perdida la elección 2023, me preocupa, no porque no crean sus vaticinios, porque al fin y al cabo dijo que íbamos a perder, lo que pasó de perdismo, y respeto su paciencia, yo en un lugar ya no lo diría, y me parece que además, un año y medio antes, para un líder, decir que vamos a perder, cuando del otro lado está el diablo, el diablo estuvo en la tele ayer, y dijo que él va a hacer el ajuste el primer día, que el primer día vamos a ir a déficit cero, bajando impuestos, eso significa que no solo te va a hacer un ajuste, del 3% que tenés hoy de déficit, sino que va a tener que ser mayor, porque además te va a bajar impuestos, elijo que va a hacer todo el primer día, que va a ir con todo, es decir, del otro lado está el diablo, entonces a mí me parece que, que eso genera un montón de peligro, decir bueno, vamos a perdernos, vamos a la provincia de Buenos Aires, y volvemos en 2027, después de que, de que a todos les fue mal, son de esas cosas que bueno, que si las pensás mejor no las digas, porque una vez que todos dicen vamos a perder, pueden empezar a actuar en consecuencia. La provincia de Buenos Aires, nos parece un horizonte de solución, parece un lugar bastante problemático, digo, para gobernar, terrible, necesitas fondos nacionales, exactamente, exactamente, o sea, no sería un santuario, quiero decir, no, que es el lugar donde vos estás tranquilo, no, no es un santuario, no, no es la ciudad de Buenos Aires, que le funciona a ellos bien como santuario, no, no, y entonces, ¿por qué ella diría, no nos refugiamos en la provincia? No sé, pero que lo dijo, ya se lo dijo a un grupo de personas, y después a otra persona en particular, este, anteayer, eh, así que es lo que, es lo que piensa. Ahora, capaz que si, yo puedo decir algo que no es chicana, pero puedo decir algo en relación a, si Alberto hace alguna de las cosas que Cristina pide, capaz que, Cristina se entusiasma. Eso estoy pidiendo yo todos los días, jajaja, ya está, ya dijiste que eres la unidad, qué sé yo, ahora, este, hace algo que haga que Cristina sienta que es su gobierno. Mirá, hay una película. Porque en el fondo, aunque nosotros no seamos tan relevantes, ni lo digamos en esos términos, todos, cuando no se hacen las cosas que uno quiere, un poco dejamos de, ¿no? de tener afinidad. Por ahí ni siquiera lo terminamos de pensar, pero en el subconsciente está, ¿no? la putea azul, qué sé yo, ¿no? En cambio, cuando vos decís, no sé, la media hora que duró la expropiación de Vicentín, por ejemplo, ese día estábamos con todo, lo amábamos, lo queríamos llevar en andas. Este, sí, es un buen punto. Es un buen punto. Este Alberto fue, un Alberto chispeante, muy convocante, digamos, era como, yo dije, creo que ese día, el giro a la izquierda, Alberto. Una expropiación, que funcionaba en los hechos, yo me acuerdo cuando se estatiza a YPF, tantas críticas por la estadización, menos mal que tenemos estatizado a YPF. ¿Tú? ¿O no? Además está funcionando fenómeno. Por eso digo, y mirá, sí, y me parece que en ese caso, creo que tener una empresa testigo en el rubro agroalimentos y biocombustibles, bueno, hubiera sido muy importante. Es cierto, Alberto, toma la decisión, creo que el proyecto era de Fernández Agasti, una camporista, toma la decisión y después recula, pero recula en función de la alianza, la coalición, vos tenés un sector que es un sector que no respalda ese tipo de procedimientos. Así es. Que es Perotti, es el entranjero. Bueno, el gobernador del lugar a donde estaba la empresa no quería ser, y era parte de la coalición, qué sé yo. Sí, son tensiones al interior que no se terminan de resolver, y que desgraciadamente quizá, esta es mi impresión, no compartible, digamos, pero quizá se termina resolviendo no por izquierda, izquierda y derecha, por usar categorías que entendamos, no porque crea yo que alguien sea más o menos izquierda, sino simplemente por usar categorías, y decir, bueno, che, profundizás, o te quedás quieto, digamos, o no moves tanto el asunto. Yo creo que la economía tiene todas las posibilidades de crecer este año, y el año que viene, este año ya está, dalo por hecho, que va a crecer. Pero el empleo es un gran dato, ¿no? Es un gran dato. Es un ratazo. 650 mil desocupados menos que en 2019, a pesar de la pandemia, y de la guerra, nosotros no tenemos que hacer lo mismo que juntos por el cambio, y obviar en nuestros análisis la pandemia y la guerra. Me parece que las comparaciones, tenemos que decir, hay 650 mil empleos, a pesar de la pandemia, que estuvimos tres meses encerrados adentro, que paramos la producción, y a pesar de la guerra, que nos está generando semejante problema macroeconómico, y a pesar de la deuda, que nos dejaron, que nos condiciona, y nos obliga, porque si no somos ellos, si olvidamos en nuestro análisis la pandemia y la guerra, somos ellos. Yo creo que, salvo que haya un reclusecimiento muy grande, que haya más países que entren en la guerra, y qué sé yo, me parece que, si termina la guerra, va a haber una caída de precios, claramente, de los commodities. Si no se termina, no tiene por qué seguir subiendo. Pueden haberse acomodado en un lugar en el que se queden, por lo tanto, vas a tener, no sé, tres meses de alta inflación, y después se va a empezar a calmar. Entonces, vos lo que tenés que hacer, es, este, esos tres meses, estar apoyando a la población, yo digo, podría ser con un bono, durante esos tres meses, mientras trabajás en una política de ingresos, mucho más agresiva a largo plazo, donde vos sepas que los ingresos, todos los años, porque al fin y al cabo, el kirchnerismo también tuvo años de altísima inflación, pero los ingresos ganaban en la inflación. Entonces vos podés transitar eso, que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que vayan ganando, este, de a poco, y si vos llegás, con tres años de crecimiento, con una inflación, decreciente, no tiene por qué ser baja, decreciente, ¿no? Y con los salarios y las jubilaciones, y las jubilaciones, y las jubilaciones, ganando, yo entonces no daría las elecciones por perdida. Por eso un año y medio antes, no, no, no sé, quizá a mí se me escape algo, que Cristina sabe, o yo no, no, no tengo la capacidad de análisis que tiene ella, este, pero yo no daría un año y medio antes las elecciones por, por perdida, la verdad, eso, este, me parece que, que están las posibilidades. Ahora, te daría, te dejarían aumentar, este, ¿a mí? Sí, perdón, pero, digo, a vos, Navarro, este, no, digo, pero vos podrías hoy aumentar, este, los salarios, este, o forzar el aumento de salarios, como vos proponés. Bueno, pero, a ver, si vos vas a ir a una reunión de empresarios y, y sindicalistas, y no podés conseguir un bono de 10 lucas, 15 lucas, por tres meses, bueno, qué sé yo, no tiene ningún sentido eso, no, me parece que algo, ¿cómo no vas a poder conseguir eso? ¿No? Parece bastante razonable, qué sé yo, lo mismo que un decreto, vos ponele que hay un decreto, ponele que no lo conseguís, tú salís de ahí y bueno, muchacho, yo lo intenté por las buenas, voy a hacer un decreto. ¿Y si te lo judicializan? Bueno, pero, es lo mismo que con la retención, entonces Roberto, no podemos, así que no podemos hacer nada, porque nos puede parar un juez, o puede ir junto, hacele pagar todos los costos, junto por el cambio, metele las retenciones en el Congreso, metele el decreto del aumento del salario, que le digan que no al pueblo, todos los días, los de junto por el cambio, entonces ganás de otra manera, ganás porque, ellos están demostrando que son una basura, perdón, este, pero, porque si no es decir, bueno, no hay nada que hacer. Haciendo amigo. No, porque lo de las retenciones, por ahí lo pueden disimular, viste, le dicen a la gente que no tiene nada que ver, pobre campesino, y qué sé yo, viste, estrellita, esa pobre campesina, pero, los salarios son los salarios, si hay un presidente que dice, voy a subir los salarios por decreto, o voy a dar un bono por decreto, y, hay una oposición que dice que no, bueno, la verdad, es bastante fácil de entender, ¿no? para el pueblo. Pero, ¿te van a decir que los salarios y los aumentos de salario generan inflación? Este, bueno, la verdad, es que, viste que los procesos inflacionarios tienen varias anclas, ¿no? Eh, decidir cuál es el ancla es una cuestión de ideología también. Ah, está bueno eso, eh. Eh, si vos decidís que el ancla sea el salario, estás diciéndole algo, a tu pueblo. Es una buena definición, de qué elegís. Eh, pero bueno, a mí me parece que tenemos que tomarlo, yo como una buena noticia, y ver qué oportunidades nos abre. Eso. No es, a ver, eh, lo natural es que primero suba el empleo, y después el salario. Porque cuando subes el empleo, vas armando un mercado de trabajo. La, la, la oferta de trabajo empieza a equipararse con la demanda de trabajo, y entonces ya ahora, no sé, bueno, yo quiero tomar un periodista, el periodista me dice, no, lo que pasa es que, en otro lado, este, yo estoy ganando tanto, y empiezo a, a, a discutir en el mercado, ese, ese recurso. En cambio, cuando hay una cola, cuando voy a poner un aviso, y hay mil tipos, acá, ¿sí? Entonces, es natural que primero generes empleo, y después suba. Bueno, eso ya sucedió. El salario es un precio. Y sí. El precio de algo. Y sí, sí, en este, es un mercado. Sí, No, me quedé pensando, vuelvo para atrás unos minutos, cuando vos hablabas sobre, eh, si darse por vencidos o no, con respecto a dos mil veintitrés, y me quedé pensando que Macri, después de haber chocado toda la economía, haber ido al fondo, haber devaluado, cuán, no sé cuánto, ciento por ciento, trescientos y pico. Y de haber perdido las PASO por quince puntos, no dio por perdida las elecciones de octubre de ese año. Está bien, nos costó un montón, porque se cargó lo que quedaba del país, para tratar de dar la vuelta. Pero a lo que voy, es que no la alargó hasta el último momento. No. me parece mucha ventaja, si ellos se aferran a eso, como si fueran un pitbull al, viste, en la botamanga de un pantalón, y nosotros al, al primer tirón nos damos por vencidos. No, tampoco digamos al primer tirón. Bueno, falta muchísimo, falta muchísimo. Bueno, puede ser como parte de la discusión, todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, hay un, la discusión de fondo, es por un, por un proyecto de país, ¿no? Por una mirada, me parece que lo del, a ver, el fondo generó muchos enojos, y me parece que hay otra discusión sobre la mesa, que es cómo se renegocia con el fondo. Eso está claro, pero yo voy más a una cuestión casi, te diría, actitudinal, y que tiene que ver también con el vínculo con la sociedad, con el vínculo con la militancia. Los partidos se pueden ganar o perder, pero, pero una cosa, es una cosa, y otra es caminar la cancha todo el segundo tiempo, digamos. Yo como, a ver, las metáforas a veces son un poco inexactas, pero yo puedo estar enojado con mi equipo si pierde, pero si pierde caminando la cancha, estoy mucho más enojado con mi equipo. Claro. Pero, yo comparto con vos lo que hizo Macri, Macri llegó a hacer actos donde, a través de parlantes, ponía gente gritando. Digo, voluntad de ir a, con Pichetto, no nos olvidemos que Pichetto fue, estuvo, era candidato a vice, no de Macri, este, recorrieron a todo el país, y metieron una cantidad de votos, impresionante, para lo que fue, este, la elección posterior. Ahora, la verdad es que, la pregunta es, si, si todo lo que está haciendo el gobierno, en materia económica, ordena, y tranquiliza la economía, la Macri, pero eso no llega al huesillo de la gente, y la elección está perdida de antemano, porque la gente no vota, por si vos tenés más o menos reservas. Por eso mi reclamo, por eso mi reclamo de intervención en el mercado de ingresos. Claro. Bueno, a mí me parece que queda bastante claro, por eso yo, este, empecé hablando de la economía, porque si vos generaste empleo, que está bárbaro, y, creo que tenemos, que es importante que reconozcamos las cosas, que salen bien, pero si vos tenés una cantidad, y estoy hablando de muchos, y estoy hablando de muchos, trabajadores que se levantan a la mañana, toman el colectivo, trabajan, hasta hacen horas extras, vuelven a su casa, y con lo que ganan son pobres. Es decir, no pueden comprar una canasta básica. Y si tenés una parte, que trabaja también, que no es que está pidiendo plata en la esquina, que trabaja también, que tiene trabajo, y que es indigente. Me parece que el diagnóstico está bastante claro. ¿No? Los ingresos, los ingresos son insuficientes. Lo que hace falta, es una activa política de ingresos. Es decir, hay que subir los salarios de las jubilaciones. Claramente. Y la sin universal por hijo. Y la plata de la tarjeta alimentar. Porque con este nivel de inflación, vos lo poquito que recuperaste, de todo lo que habías perdido, lo perdés en un mes. Se te va en un mes, en un mes de inflación del 5%. Vos perdés los dos puntos que ganó alguno el año pasado, lo perdés. A ver del salario mínimo, que se va a 47. 45. En diciembre. O sea, tiene que pasar todo el año, digamos, para... Claro, sabéslo, el pan ya... Bueno, y después, ahora entró a hablar con Felletti, porque el tema de los precios máximos, que aquí es mala palabra, ha sido utilizado a lo largo de todo el siglo XX, por grandes potencias occidentales. Vos sabés que Francia tenía un ente de control de precios, con perdón de la palabra, con 2.000 agentes, con 2.000 economistas y contadores, y tuvo control de precios desde la Segunda Guerra Mundial hasta mitad de los 90, y todavía aún tiene un precio máximo para la baguette. Claro, que es símbolo de Francia. Va de París, digamos, ¿no? Claro. Este, entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener todo el tiempo una canasta asegurada para todos los... Así como tenemos una asignación universal, ¿por qué no podemos tener toda una canasta de alimentos, yo sumaría de medicamentos, de cosas imprescindibles, a precios que sí, que lo diga el Estado, cuánto... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Porque nos dicen que es comunismo. Bueno, no importa, que digan lo que digan. Siempre van a decir algo. Siempre van a decir algo. Este, pero me parece, quiero hablarlo con Feletti ahora, para saber exactamente cómo es. Me parece poco, 60 productos. Pero puede ser un camino de inicio. Yo, entonces le dije al presidente, yo le pongo el precio en la etiqueta. Antes existía eso. Yo me acuerdo. Ah, yo no. No me acordaba. Es más, creo que hasta incluso en una época de Moreno, el famoso precio sugerido, algo por el estilo. ¿Precio en la etiqueta? Sí, yo me acuerdo de productos, el aceite, alguna cosa con precio en la etiqueta. No sé cuándo se dejó de usar, pero no me acuerdo. No en todos, pero sin algunos. No, porque además tiene que haber, porque si no, viste, ya la gente se confunde, que precio cuidado, que precio máximo, que ahora, entonces, estos 60 que tienen que ver con los, o qué sé yo, ¿entendés? Igual le ponés el precio en la etiqueta, nadie se va a confundir. ¿Viste? Y todas las empresas tienen que entregar una serie de productos, que van a vender a eso. Después al otro querés ponerle la harina full, full, 10 ceros, y que bueno, listo, véndeles, y alguien te la quiere pagar, que te la pague. Pero hay que asegurarle una canasta básica a la población. Porque hay que hacer las dos cosas, decir, che, qué bueno que seguís creciendo tan fuerte, con todas las cosas que te pasan, ¿no? Con la tormenta, con la marea, con la pandemia, con la guerra, con la deuda que te dejó Macri, con los medios en contra, y qué sé yo, todas las limitaciones, con el loafer, pero falta una política de ingreso. Claro. Falta una política de ingreso. Porque hay que, también hay que ayudar a hacer un diagnóstico, nosotros que estamos más cerca, por ahí, que escuchamos a la gente todos los días. Crecer, Perú crecía mucho. Claro. Menem crecía mucho, y le fue mal, en la segunda parte de los 90. Ahí tenés un caso, peronismo, local, no hay que ir a buscarlo afuera. El chileno, Piñera, crecía mucho. Claro, claro, claro. Por eso ahí el diagnóstico justo, de decir, está creciendo bueno, pero, ¿y qué falta? Distribuir. Distribuir algo, digamos, o sea, marrear un poco la copa. Ahora, te voy a decir otra cosa, yo creo que el principal sistema de distribución que hay en Argentina son las tarifas. Todo el déficit fiscal son las tarifas. Yo creo que es un pésimo sistema de distribución, porque es muy, muy difícil de segmentar, de ser quirúrgico, por lo tanto, hay mucha pérdida ahí. ¿Sí? Si yo me quiero ocupar de una cantidad, una cantidad de personas, porcentaje de la población, que sé que tiene problemas, no lo puedo hacer con las tarifas. Con ese dinero puedo tener una política de ingresos, mucho más, este, que apunte mucho mejor, ¿sí? A donde necesitamos que vaya, por menos plata. Y ahí se tienen que sentar todos, ¿eh? Porque eso es algo que es muy kirchnerista, digamos, ¿eh? Y que lo podíamos hacer en épocas en que, en otros momentos, sin pandemia, sin guerra, sin toda esta cosa. Yo creo que con ese mismo dinero, podemos tener una política de ingresos mucho más agresiva, pero que elija bien a donde apunta. Porque, vos viste que nadie ha logrado segmentar, yo me acuerdo, lo he hablado con De Vido muchas veces, es muy difícil segmentar, por lo tanto, se nos va mucha plata al pedo, digamos, cuando subsidiamos, tarifas, ¿sí? Hay una cantidad de gente que necesita que lo sucede, y otro que no, y otro que no, ¿sí? El Bestia subió 3.000%, una tarifa que era muy baja, en ese momento, y ahora hace 3 años que está congelada, y sigue bajando en términos reales. Con esa misma plata podés tener una mejor, por eso te digo, no todo es blanco-negro, ¿no? Estás creciendo, generás mucho empleo, los salarios y las jubilaciones son bajísimas, tenés que subirla, tenés que mejorar la distribución, bueno, ¿qué tengo? ¿Viste? Abro mi valija, ¿y qué tengo adentro para hacer eso? Bueno, tengo un montón de dinero que estoy destinando a subsidiar las tarifas a todo el mundo, y en ese todo el mundo hay una cantidad, y no exagero si digo que la mitad de los que reciben subsidio no lo necesitan, no exagero, porque reciben empresas que están ganando un dineral, ¿viste? Los dueños tienen tres cuatro por cuatro, y nosotros les subsidiamos la electricidad, ¿viste? Y después la comprandole se la llevan afuera, reciben gente que tiene unas casas maravillosas, y qué sé yo, departamentos. Es el mismo criterio que se usaba para darle repro a Radio Mitre. Claro, claro. El grupo Clarín, tenían fortuna, ganancias hidrales y le daban repro. Claro. Es que hay un principio de que es mejor que haya alguien que reciba, aunque no tenga que recibir, a que haya alguien que no lo reciba, que lo tiene que recibir. El tema es cuando es tan generalizado y genera una sangría de recursos tan importante. Digamos, como principio a priori tiene sentido errar para el lado de la generosidad y no para el lado del ajuste o de la tacañería. Lo que quiero decir es que el Estado está destinando dinero a distribuir, pero lo está destinando mal. Está siendo poco eficiente. Sí. Pero vuelvo al otro, vuelvo como punto superior a que hay que tener una política activa de distribución de los ingresos privados, no sólo hablar del Estado. Hoy, hoy, los patrones gastan monedas en pagar salarios. Pero yo eso no se lo escucho a nadie en la CGT, no se lo escucho a ningún, bueno, qué sé yo, cabeza, un mollano, pero digo, no hay mucho. Vos sabés que antes yo le llamaba, yo llamaba a un secretario general y decía, decime los últimos 10 años el porcentaje de costos laborales respecto, y me lo daban. Hoy lo pido y no me lo dan. Mirá. No me lo dan, porque son una vergüenza. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que los secretarios generales, los grandes gremios, no quiero decir de todos, de la mayoría sí, puedo decir tranquilamente, son unos traidores. Y esos son traidores endémicos, ¿eh? No, no que no, ah, que viste que, no, 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 eso hace muchos años. traidor endémico. Sí, 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 este, ese es un problema. Y sí, claro. Porque aparte ella dice, no, el problema es la política, los políticos, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, por eso, porque siempre discutimos, vos fijate cómo caemos todos en la trampa, discutimos si el Estado tiene que gastar un poco más o un poco menos, y no discutimos cuánto tiene que gastar el empresario en salarios. Y le digo por ahí al que no entiende bien cómo es la cosa, que si suben los salarios como corresponde, van a subir las jubilaciones, porque la fórmula actual, que la de Alberto es la misma que la de Cristina, se compone de eso, de empleo, que está subiendo, por lo tanto las jubilaciones van a subir, y de salario. Así que vos, inmediatamente, vos subís los salarios, inmediatamente la de jubilaciones suben sola. Ahora, ¿pueden pagar más los empresarios? La mayoría. La mayoría. La mayoría. Podés poner empresas a partir de 5 empleados, de 10 empleados, si además adentro de todo ese universo hay alguna que no lo puede, que se presente al Ministerio de Trabajo, lo pruebe y se le puede dar un repro, ¿sí? Ahora, está ahí, la tenés la pelota, está picando en el área. Dale, subí los salarios, subí los salarios. Ahí está. Un poquito de rosca para terminar. Dale. Hubo un primer encuentro de reacercamiento en el frente de todos. No se juntaron Alberto con Cristina, no se juntaron, como se especulaba, o sea, hablaba de una reunión de Catopódice y Zabaleta con, de Pedro y Larroque. Hubo un encuentro entre Santiago Cafiero y Anabel Fernández Agasti para hablar de política, digamos. Claro. No, 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 no es un encuentro de gestión, no es que el canciller se, eh, esto lo, fue ayer a última hora, lo, lo, no, no es secreto, digamos, hay una foto, hay una foto, dando vueltas, exactamente, pero, estuve hablando y es eso, se juntaron a hablar de política, me lo confirmaron, hubo una coincidencia en, eh, focalizarse ahora, en los próximos días, en las próximas semanas, en avanzar en medidas que justamente hagan más fácil la vida de, de la gente, de trabajar en ese sentido, y en todo caso, dejar las desaveniencias para más adelante. Sabemos que es más fácil de decir que de hacer, pero bueno, por lo menos, este primer gesto de, de distensión, después de una semana muy, muy difícil, eh, habla de que todos estos mensajes que llegaron en los últimos días, desde los intendentes, desde algunos sindicatos, desde algunos gobernadores, incluso, desde algunos medios de comunicación como este, eh, bueno, tuvo cierta recepción. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este, los saludo, muy lindo el pase, como siempre, gracias por todo, este, y nos veremos en la plaza. Nos vemos en un rato nomás, este, y nos despedimos también, de, de toda la audiencia de Caballero Díaz, ya arranca, Navarro 20.23.